Nicaragua disfrutará este 30 de mayo de un feriado nacional y celebrará a las madres nicaragüenses. En este sentido, emprendedores turísticos del municipio de Altagracia desde ya están activados con ofertas y descuentos en todos los servicios. Los diferentes tipos de pescado de nuestro lago, lo que es el frito, alometepe, ajillo, o bien sea el pollo a la plancha, entre otros platos o entre otra variedad gastronómica. En este mes de mayo, invitándolas a venir a disfrutar a la paradisíaca isla de Ometepe. Para todas las madrecitas nicaragüenses, nosotros acá las esperamos en lo que es Playa Santo Domingo con las mejores ofertas. Tenemos desde cabañas para parejas, familiares, también hacemos muchas excursiones al volcán, retamos bicicletas, hacemos viajes, excursiones por acá por la zona. La alcaldesa Aurora Álvarez detalló que continúan trabajando en articulación con estos emprendedores turísticos como parte del plan de reconversión turística. Diversas actividades que podemos disfrutar como nicaragüenses, como extranjeros y también como familias de este municipio de Altagracia, al cual desde nuestro gobierno, a través de nuestro presidente, venimos fortaleciendo esos espacios de comunicación, de promoción, sobre todo para que nuestros emprendimientos como es este, puedan promocionarse y poder las familias visitar este lugar, disfrutar de la belleza escénica que tenemos. Estos emprendedores turísticos mantienen altas expectativas de cara a esta importante fecha en que nuestro país vivirá un fin de semana largo. En Crónica TN8, Ariel Ortiz.